hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo más relacionado con mi país lituania aunque bueno para ser exactos con el idioma el lituano y me han pedido realmente hablar un poquito más sobre el idioma obviamente es un tema muy muy extenso digamos así en este canal he subido unos cuantos vídeos de como de clases de lituano por así decirlo pero no sobre el idioma en sí o sea sus orígenes y todas esas cosas así que esto es lo que voy a hacer el día de hoy voy a tocar algunos puntos porque digo es un tema muy extenso así que si les gustaría conocer algunos detalles sobre el idioma lituano sus orígenes obviamente quieren saber este vídeo bueno tengo anotadas algunas cosas como unos 10 puntos bueno digamos como 10 cláusulas pero algunas están como relacionadas con otras digamos así entonces técnicamente a lo mejor no no sean como cláusulas o sea 10 cláusulas separadas digamos así pero anoté algunas cosas que quiero compartir el día de hoy y obviamente se pueden anotar otras tantas o sea porque digo es un tema sumamente amplio digamos así y bueno la primera cosa que creo que hay que decir digamos así o mencionar en este vídeo es cómo se dice en lituano idioma lituano porque creo no creo recordar realmente haberlo dicho en algún otro vídeo y entonces en lituano idioma lituano se dice lietuviu kalba lietuviu kalba segunda cosa aunque digo no sé si sean 10 puntos que voy a mencionar no sé si realmente en numerarlos en este vídeo pero bueno segunda cosa que compartir con ustedes es que el idioma lituano es el idioma oficial de la república de lituania y del pueblo lituano espero una vez más recalcarles o bueno quiero una vez más recalcarles y que pues a más gente se le quede grabado digamos así que en lituania aunque si se hablan otros idiomas incluyendo el ruso el idioma ruso no es el idioma oficial del país nosotros tenemos nuestro propio idioma que es lietuviu kalba o idioma el lituano y bueno relacionando digamos que el tercer punto un poquito con el segundo a mucha gente que no sabe tal vez mucho sobre el o sea el país digamos no lo conoce no sabe que idioma idioma hablamos muchas veces como les acabo de decir piensan que hablamos el idioma ruso bueno hablamos en el sentido de que sea el idioma oficial o si hablamos lituano o sea si se enteran que hablamos lituano piensan que es la misma cosa o algo sumamente parecido y aunque es cierto que algunos lingüistas digamos que tienen la hipótesis de que en algún momento el lituano y el ruso pertenecieron digamos como a un grupo realmente finalmente digamos al fin y al cabo se separaron esos grupos hasta en esa hipótesis digamos o según esa hipótesis en dos subgrupos y uno de ellos es de los idiomas bálticos y en este momento en el siglo 21 quedan solamente dos idiomas bálticos vivos y uno de ellos es el lituano realmente podemos decir que el idioma lituano tiene mucho más que ver con el letón que es otro idioma báltico vivo o con los idiomas bálticos ya muertos que ya no existen como el idioma prusiano por ejemplo o yotvingio digamos así digamos por sus orígenes pero obviamente si en algún momento por ejemplo el ruso o el polaco realmente tuvieron algún contacto digamos así esos idiomas eso también se refleja en el lituano más que nada por en cuanto a la cuestión digamos que del vocabulario porque finalmente cualquier idioma del mundo si tiene contacto con otro idioma del mundo es muy probable que sienta esa digamos que influencia tal vez no necesariamente en cuanto a la gramática pero en cuanto al vocabulario así porque se toman prestadas las palabras el idioma lituano o la lengua lituana es una de las lenguas proto indoeuropeas es como o indoeuropeas tal vez les suene más esta palabra es como el idioma digamos que madre por así decirlo que existió hace milenios y es como la el idioma madre o la lengua madre de otros grupos de idiomas como por ejemplo los idiomas romances los o las lenguas romances las lenguas germánicas otro grupo son las lenguas bálticas así que el idioma o la lengua lituana proviene justo de ese grupo o de esa lengua madre que es la lengua o las lenguas indoeuropeas y bueno hablando de la familia de las lenguas indoeuropeas la lengua lituana es una de las más arcaicas lenguas vivas de ese grupo por eso es estudiado tanto para digamos que entender tal vez el desarrollo de otras lenguas o también para llegar como esos digamos que orígenes de muchos de los idiomas del mundo bueno podemos decir que el idioma lituano es muy conservador y porque mantiene muchas muchas formas muy antiguas parecidas a las por ejemplo del griego antiguo o del sánscrito sánscrito es la lengua clásica de la india es una de las lenguas más antiguas del grupo de las lenguas indoeuropeas e incluso se han encontrado palabras digamos que en común y se dice o sea entre el sánscrito y el lituano se dice que el lituano es mucho más cercano al sánscrito que algunos otros idiomas europeos o sea que se hablan en europa y les quiero dar unos ejemplos se les voy a estar escribiendo en en la pantalla obviamente y por ejemplo las palabras como como hijo en lituano es sunus en sánscrito es no sé dónde caiga ahí sí el acento pero es sunus viras es hombre que sería viras en sánscrito por ejemplo fuego es ugnis en lituano en sánscrito es agnis y otras tantas palabras que se les estaré dejando en la pantalla incluso les dejaré una una frase que sería dios nos dio dientes dios nos dará pan se la escribiré en en lituano y en sánscrito para que vean que si hay muchas cosas muy parecidas o bueno palabras muy parecidas entre el sánscrito y en el lituano lo que demuestra que en algún momento realmente estuvieron esos dos idiomas muy juntos o pertenecieron al menos a una lengua obviamente no podemos decir que un lituano llegando a la india podría comunicarse con facilidad con con la gente de ese país obviamente no porque bueno finalmente para empezar a cualquier lengua cualquier idioma cambia porque es un digamos que un organismo vivo lo que eso como les acabo de decir demuestra que tanto en este caso como en cualquier caso que esté a los idiomas o ya sea que pertenecen al mismo grupo ya sea que tuvieron contacto en algún momento y por ejemplo intercambiaron el vocabulario bueno algunas palabras digamos así a veces también son estructuras a gramaticales que se intercambian es decir que tuvieran influencia una sobre la otra y realmente esto es muy importante para los lingüistas que pues estudian a cualquier idioma del mundo o al menos los idiomas indoeuropeos y hablando de los préstamos lingüísticos que es un término valga la redundancia lingüístico es decir que a una palabra fue tomada de del otro idioma y ya se usa por ejemplo en este caso en el lituano como una palabra lituana obviamente también sufren muchas veces modificaciones pero digamos que a su origen pues por eso no cambia se sabe que esta palabra proviene tal o bueno uno u otro idioma y entonces el lituano hay muchos a muchas palabras apresadas de otros idiomas también se las estaré poniendo en la pantalla las hay de polaco de alemán de latín de griego de árabe de inglés de español incluso de español por ejemplo la palabra cigarro en lituano es cigarras es prestada del español guitarra también el lituano es guitarra por ejemplo y este y hay otras palabras no sé de latín tal vez les sea más como entendibles tal vez algunas palabras como doctor en lituano es administración en lituano es administratia por ejemplo son palabras del latín del griego sería como léxico en español sería en lituano léxica a la misma palabra a filología que en lituano es filología que es el estudio de los idiomas digamos que es lo que yo estudié vienen del griego así que si en lituano existen muchas palabras prestadas y eso lo que les acabo de decir demuestra su contacto con otros idiomas digamos o con otras naciones al igual que básicamente sus orígenes hablando sobre a los préstamos lingüísticos no solamente el lituano ha tomado prestadas las palabras digamos que de otros idiomas del mundo sino que ha pasado al revés el lituano ha prestado sus palabras a otros idiomas a otras lenguas del mundo y por ejemplo ahí hay palabras en ruso por ejemplo como el lituano es de gutas en ruso sería de got y en español no sabía esa palabra así que la busqué alquitrar a la palabra ámbar en lituano es guintaras en ruso es llantar luego no estoy segura si así sea la traducción pero encontré como fibra de lino en lituano es apáculos en polaco es apácula o sea hay préstamos en otros idiomas ahora sé que ya palabras prestadas del lituano al menos en los idiomas cercanos al pueblo lituano y bueno por último un último punto de este vídeo es que hay más de tres millones de personas en el mundo que hablan el lituano es decir no solamente en lituania se habla el idioma al lituano también se habla en otros lugares del mundo donde hay lituanos por ejemplo en méxico no pero también en en australia en rusia en eeuu en argentina en brasil en españa en alemania en muchos lugares del mundo del mundo se habla el idioma y también es uno de los idiomas oficiales de la unión europea así que todos todos los documentos se traducen al lituano o bueno del lituano también a cualquier otro idioma y también obviamente hay intérpretes no solamente traducciones o sea escritas a intérpretes a que hablan el lituano en las instituciones europeas por si no lo sabían y bueno hasta aquí este vídeo sobre el idioma al lituano bueno algunas cosas sobre el idioma al lituano obviamente no toqué la parte de la gramática digamos así o su estructura porque es una cuestión muy compleja digamos así y tendría que ser otro vídeo o vídeos a más aquí nomás quise tocar un poquito más digamos que la cuestión del origen tal vez de los préstamos lingüísticos y todo esto porque sé que bueno estoy casi que segura que la mayoría de ustedes no sabían valga la redundancia la mayoría de las cosas que acabo de mencionar en este vídeo que yo espero que les haya gustado que les haya servido que les haya parecido útil obviamente y si es el caso pues por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho comparten este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania o sobre mi lengua materna que es el lituano y nada muchas gracias por ver este vídeo se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye